¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste todos dicen que soy! ¡No saben que pensando en tu amor, en tu amor! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué amor se escribió para la eternidad! ¡Qué triste todos dicen que soy! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más!